Los perros también fueron parte de la tragedia del desbordamiento de Tres Quebradas en la zona de Ketame. Uno de los perros sobrevivientes se acercó a un grupo de personas y lo pudieron sacar del lodo. Una mujer le dio agua y se lo llevó para mantenerlo a salvo. Los animales también sufren en estos desastres naturales y también son sobrevivientes. Un perrito criollo que estaba en las latas de un carro que quedó hecho pedazos se salvó. Las labores de búsqueda continúan, pues se espera encontrar a personas con vida o los cuerpos de los desaparecidos. Sin embargo, los perros han sido parte fundamental de esta labor, pues varios también hacen parte de los rescates. La cifra de muertos por la avalancha de barro en Ketame ascendió a 14, además de varios desaparecidos. Entre los fallecidos hay tres menores de edad y las familias afectadas serán llevadas a un albergue temporal. ¿Qué opina de las labores de rescate? 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 Gracias por ver el video.